Muchas gracias, alcalde, delegado, directora general y resto de corporación del ayuntamiento. Gracias por acompañarnos hoy aquí a unas obras que ya han arrancado y que en un plazo de nueve meses aproximadamente estarán finalizadas. Unas obras a las que la Junta de Castilla y León destina un millón de euros y con unos claros objetivos, mejorar la confortabilidad, la seguridad, la accesibilidad de todos los ciudadanos que pasan por esta estación de autobuses. Van encaminadas a mejorar la eficiencia energética, renovando la fachada, la carpintería, una apuesta por la modernización de las instalaciones de climatización, de electricidad. También apostamos por una redistribución de todos los espacios. Bueno, muchos más detalles que luego seguro que nos detallará y nos explicará el arquitecto. Unas obras que, como he dicho, tienen un importe de un millón de euros financiados por la Junta de Castilla y León y por fondos europeos. Y que, como les he dicho, finalizarán en el último trimestre del 2023. Estas obras se enmarcan dentro del plan de modernización de estaciones de autobuses que llevamos a cabo desde la Junta de Castilla y León, con un importe de 35 millones de euros y en los que venimos actuando en muchas estaciones de autobuses. Les puedo citar, por poner algún ejemplo, y que he visitado hace escasas semanas o meses, la de Soria, la de Valencia, la de León, la de Ávila, pero estamos trabajando en muchas otras que se pondrán en funcionamiento ahora. Nos encontramos en una estación de autobuses y, además, nos encontramos en una fecha tan marcada y tan simbólica como la de hoy. Como comentaba el alcalde, hoy se ha publicado una orden en el Boletín Oficial de Castilla y León a propuesta, con una propuesta que recibimos gratamente por parte del alcalde para denominar esta estación de autobuses Salvador Sánchez Terán. El pasado 31 de diciembre falleció este hombre, ingeniero de caminos, canales y puertos y que, entre otros muchos puestos, ocupó el de ministro de Transportes y Comunicación. En ese ministerio y con ese afán, como no podía ser de otra manera, que tuvo él de servicio público, desarrolló numerosas infraestructuras. Entre ellas, promovió la construcción de esta en la que nos encontramos hoy. Esta estación, que se construyó en 1978, tiene ya más de 40 años y por la que circulan nada más y nada menos que 250.000 viajeros todos los años. Eso pone en valor, entre otras cosas, como comentaba el alcalde, esa comunicación y ese nexo de unión también con nuestro vecino Portugal. Por eso, hemos acogido gratamente esta propuesta del ayuntamiento, lo hemos trasladado y creo que toda la gente de Ciudad Rodrigo estará encantada con esta propuesta de un hombre que siempre defendió tanto Salamanca y Ciudad Rodrigo por la vinculación que tenía siempre con este municipio. Al final, desde la Junta de Castilla y León, tenemos que apostar por las estaciones de autobuses, tenemos que apostar por el transporte público de viajeros. Nos encontramos en la comunidad autónoma más extensa de Castilla y León, son 2.248 municipios y yo siempre digo una cosa, lo que llega a todos esos municipios es la carretera y desde la Junta de Castilla y León tenemos que trabajar para que el transporte público dé servicio a los ciudadanos de esos municipios. En ese sentido, vuelvo a marcar un poco estas obras dentro de ese plan que tenemos para modernizar todas nuestras estaciones de autobuses y en esa apuesta firme por el transporte público de viajeros que realizamos desde la Junta de Castilla y León. Y una vez que finalicemos esta visita a la estación de autobuses, aprovecharemos ya también que estamos hoy aquí para visitar la travesía, la travesía de la Salamanca 220 de titularidad autonómica que atraviesa este municipio y al que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital va a adjudicar en los próximos días unas obras por un importe cercano a los 350.000 euros con un objetivo, mejorar la calzada, mejorar las aceras, también la señalización, en definitiva, buscar esa mejora de la seguridad, de la transitabilidad de la carretera, de los ciudadanos en las aceras y como siempre colaborar como no puede ser de otra manera y como siempre defendemos con todas las entidades locales, en este caso con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.